...que trabaja, que lucha y se esfuerza por construir siempre un mejor futuro. Fue aquí donde se gestaría la historia de un grupo texano cuyo sueño más grande era conquistar el cariño del público y no sólo de Texas, sino del mundo entero. En esos años, en la radio, sonaban canciones de grupos que comenzaron el camino para impulsar un género que hasta entonces era difícil que se escuchara fuera del estado de la estrella solitaria. Fue entonces cuando la música texana y norteña comenzó a ser apreciada y valorada. Ahora ellos rinden tributo a los artistas y canciones que los motivaron a emprender el vuelo a las grandes alturas. Esos grupos que pusieron los primeros cimientos, esas canciones que nunca morirán en el gusto del público, ahora las escucharás con el estilo que ha cautivado para ver el planeta. Canciones que forman parte del soundtrack de la vida de mucha gente, ahora toman una nueva vida. Dicen que uno vuelve a donde fue feliz, por eso ahora, ellos vuelven a su origen, a donde comenzó todo. Con el mismo sentimiento, con el amor íntegro a la música texana y norteña. El mundo es la frontera, y ellos llevan orgullosos el estandarte de la música texana y norteña. El mundo es la frontera, y ellos llevan orgullosos el estandarte de la música texana y norteña. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo yo te deseo lo mejor. Si no encontraste felicidad, tal vez animaste nada. ¿Saben? ¿Cómo la flor, como 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 el amor me dice tú? Si maldito, me marcho hoy, yo sé perder. Ay, como me duele. Ay, como me duele. Si quieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón No sé si puedas duerme más Y con el amor que pudiera Dice Con tu amor, con tanto amor Me diste tú Se marchizó mi corazón Yo sé perder Ay, cómo me duele 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 Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé estaba loca Si una vez dije que te amaba Que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelva a hacer Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Yo, me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con tu expresión me he tragado pero adoraré Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que te sentabas No, 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 si una vez dije que te amaba que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no lo duermo a hacer Ese error es cosa de ayer De donde somos nosotros ha salido mucha pero mucha música Nosotros somos orgullosos